Dentro de un mundo cada vez más globalizado, el inglés se vuelve una herramienta esencial para el desarrollo de las personas. Para nosotros es importante, le abre muchas puertas a los alumnos, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Estamos con Richmond desde este año. Hemos recibido los apoyos que necesitábamos. De hecho, se van a aumentar las horas de inglés para el próximo año. Nuestra propuesta apunta principalmente a un trabajo que generalmente no se ven, que es el coaching académico, que apunta a acompañar a las instituciones en su proyecto educativo del inglés y, por otro lado, a la evidencia de aprendizaje. Levantamos principalmente los niveles de los estudiantes, proponemos planes de mejora. Nosotros hemos trabajado con distintas editoriales, pero lo que nos presenta Richmond es mucho más avanzado porque por sí los chicos tienen acceso al libro digital completo. Dentro de los 10 años que yo he estado aquí, hemos tenido distintos libros, pero nunca había tenido ese tipo de aclaración gramatical para ellos. Tienen las herramientas que nosotros necesitamos para poder desarrollar el idioma. Entonces, eso nos hace sentir que vamos a poder avanzar bien. El hecho de que ellos nos puedan brindar un diagnóstico nos provee una visión amplia de los distintos niveles que tienen los niños y eso nos ayuda a nosotros para saber en qué detenernos, en qué avanzar. Hoy estamos acá en el Colegio Hortomonte realizando la certificación internacional TOEFL para los estudiantes de enseñanza media. Es una certificación que les va a servir prácticamente para todos sus días y ojalá seguir mejorando el idioma inglés. Le abre muchas oportunidades. Cuando ellos van a la universidad, ellos al estar certificados pueden convalidar Ramos. Eso es un plus para el colegio y para los niños. Es una seguridad también para los apoderados que eligen este colegio. Estamos entregando una placa que simboliza la mejora continua y la asociación entre Colegio Hortomonte y Richmond Solutions. Es un orgullo para el colegio. Es un desafío también, porque tenemos que mantener los estándares y subir los estándares. Recomendaría Richmond porque ha tenido una excelente experiencia y porque confío en ella. Richmond Solutions es una solución diseñada a la medida de cada una de las escuelas de Chile para la enseñanza del idioma inglés.